Música Cuando me ofrecieron hacer este tema de poncho estaba justo en una verdulería, ¿no? Viste, cuando estaba ahí comparando el precio de las chauchas Viste que las chauchas ahora, acá están muchísimo más caras que en cualquier lado Entonces yo estaba en la verdulería diciendo Che, acá mirá este precio de esta chaucha, ¿no? Qué cara que es esta chaucha comparada con las chauchas de todos los demás lugares del mundo Y de repente me llega este mail que dice Che, Ampi, no te gustaría, soy Lea de Poncho Hace este tema Yo dije, guau, me chupa un huevo el precio de la chaucha ya, ¿no? A este punto, como que está re bueno hacer este tema con poncho Entonces me ayudó bastante a salir de esa crisis que me generaba El tema de los precios de la chaucha en este país En realidad fue todo en el momento Apenas llegué al estudio Me mostraron la base Era súper pop Yo soy muy fan del pop, de rica del pop No sé si notaron todas las luces que tengo alrededor mío Eso significa que claramente me gusta el pop Bien Y que voy a hacer un tema súper, súper pop La base esta es así, re popera Voy a hacer una letra re popera ¿Y qué es popero? Hablar del desamor Entonces empecé por ahí Y se fue generando una red de tópicos De amor y desamor Copados de cosas que he vivido y que viví Actual y pasadamente Por ahí Hasta futuras Justo cuando estás por desembarcar en la aduana Viste, cuando ahí justo te agarran y te preguntan Che, vos sos mayor Vos podés desembarcar en la aduana Vos decís Mmm Ahí le das play Me parece que es el momento ideal para escuchar este tema Y si por ahí En una de esas Hay una llama A mitad de camino Que dice Ruido de llama que no sé cómo es Le pegaste en el palo Decís Don't stay Don't stay Don't stay